¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy lo tenemos de invitado Horacio Raffar, le agradecemos que nos acompañe. Es un actor, director y productor. Muchos de ustedes seguramente lo conocen por las distintas obras que viene realizando ya desde hace tiempo. Y bueno, hace tiempo también que teníamos ganas de poder conversar con él un poco más detenidamente. Horacio, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento. Bueno, y a full, porque en este momento están con El Túnel, nuevamente, que es una obra que les trae muchas satisfacciones. Este túnel de Ernesto Sábato. Es una versión que nosotros hemos hecho a partir de la novela, que ya va a cumplir 21 años. Y ininterrumpidos. Porque si bien hemos hecho varios trabajos más, por lo general trabajos mucho afuera, nos piden que llevemos el trabajo nuevo y que llevemos el túnel también. Y así que ahora estamos con temporada acá, vamos a hacer algunas funciones más y después ya continuamos con otras cosas. Claro. Pero a full, sí, sí. Por suerte a full. ¿Cómo surge la idea de hacer esta versión del túnel? La versión del túnel, hace tantos años ya que tengo esa memoria y una idea que por ahí uno tenía siempre. A ver, los actores siempre han comentado qué buen personaje o qué buen... Entonces son cosas que estaban pendientes hasta que un día estábamos haciendo una obra pleno 2001, crisis con la que estábamos comiendo, comiendo, ¿no? Todo un grupo. La orgía de Enrique Buenaventura, un colombiano. Y bueno, y al acto principal dijo, quiero ser famoso y se fue, se fue. Quería ir a Polka, quería ser famoso, quería hacer televisión. No dejó en banda y tuvimos que urgentemente un trabajo para morfar. Y salió esto y arrancábamos. Al comienzo también éramos dos, había una chica también. Y después toda esa etapa quedó atrás y bueno, y a partir ya de 14 años más o menos que estamos con esta versión que estoy yo solo y bueno, y que está mejor. Digamos, los años hacen que el trabajo esté funcionando muy bien. Eligieron el libro y realizaron la adaptación al teatro con Ernesto Zabato vivo todavía. Claro, claro. Nosotros fuimos de cara dura, más que todo fuimos para pedirle los derechos. Es más, y se lo dijimos. Claro. Que era bastante huraño. Era terriblemente. Total, digo, perdido por perdido. El no ya lo tenía. No ya lo tenía, pero qué sé yo, qué sé yo, porque en ese momento no había ni cámara de fotos, ni lo que sea para sacar una foto, no había teléfonos. Era inimpensable. Era otra época. Sí. Y bueno, y nos atendió, le dijimos por qué era y nos dijo, bueno, vengan la semana que viene. Pues el tipo dijo, no vienen nunca más. Y sí, le planteamos lo que queríamos hacer, pero fuimos sin temor, porque ya teníamos una idea. Le dijimos que nosotros queríamos hacer como una versión actualizada, muy también por la cuestión de los asesinatos de mujeres. Entonces él estaba... Claro, porque el cunel es la historia, ¿no? De un hombre enamorado de una chica. Exactamente. Obsesionado, sobre todo. Obsesionado, exactamente. Y termina mal, ¿no? Claro, y bueno, y le gustó, y bueno, y a partir de eso empecé a construir personajes con respecto a gente presa, a gente que asesinó parejas. Nosotros hacíamos funciones en cárceles y después tomamos testimonios siempre. Para algo van a servir. Y bueno, yo acá utilicé un montón de personajes que conocí acá en Olmos, en Romero, en la Inimputable, porque fuimos a hacer incluso esta versión del túnel, las hicimos en las cárceles también. Y bueno, y funcionó y bueno, después se fue agarrando y después la realidad siempre va modificando un poco, más a través de los años, porque se va incorporando todo el tiempo muchas cosas, cosas que leo de estas situaciones, ¿no? Donde la gente empieza siempre a confundir el tema del amor, el tema de la obsesión. Bueno, también ahora está más discutible todo, pero antes no se discutía nada. No, claro. Antes era un amor pasional, justificaba absolutamente todo. Bueno, de hecho los crímenes eran crímenes pasionales, no eran femicidios. Pasionales, sí, la pasión te enseguida es decir. El concepto del femicidio es muy reciente. Exactamente, entonces nosotros éramos los hombres víctimas de la pasión que nos provocaban las mujeres. Claro. Entonces, así, y eso estaba visto normal. Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo sobre Barreda y también lo entrevistamos a él. Eso te iba a preguntar, o sea, fue una línea de trabajo que comenzaron con el túnel, pero que después, por ejemplo, siguió ni más ni menos con uno de los femicidios de La Plata tremendo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahí nosotros lo que quisimos hacer es... Y toda su familia, no estamos hablando de... Claro, sí, mató a las dos hijas, a la suegra y a la esposa, ¿no? El debate no es contra un tipo enfermo, un psiquiátrico, sino el rol que toma la sociedad en ese momento. En ese momento se dividieron las aguas. Ahora es impensable eso, pero uno va, fuimos a la hemeroteca, las discusiones, era bueno o malo, era, ¿entendés? Bueno, sí. Pasó lo de Monzón, Monzón dice, bueno, ¿quién no le pegó un bife? Todo normal era, todo normal. Y bueno, en el medio de ese juego nosotros ponemos, estaba vivo todavía Barreda, hacemos este trabajo. Con quien también hablaste. Con quien también lo... Te entrevistaste con Sabato, salvando las distancias, ¿no? Sí, sí, sí. No estamos haciendo compasión. Pero también... Uno la mató en las letras, no más. Claro, no, o sea, sí, obviamente, y la ficción, pero digo, esta búsqueda, por parte tuya, de también de alguna manera ir a las fuentes de las historias desde distintos lugares, en el caso de Sabato como escritor de ficción, en el caso de Barreda como un protagonista de un femicidio, para nutrirte y pensar las historias desde el teatro. Es claro. A veces yo me pregunto, me sorprenden ciertas preguntas porque me veo yo preguntándome a mí mismo un montón de cosas que si no las digo, por ahí no las tengo muy claras. ¿Sobre qué es lo que hemos buscado a lo largo del teatro? ¿Cómo entonces digo, por qué me metí a hacer teatro? Yo tenía un trabajo, si bien yo hace, desde que terminé secundario estaba metido, pero me dediqué de esto, yo tenía un trabajo de ministerio, renuncié, me fui, me dediqué de lleno a esto ya, digamos, a los 30 años, 30 y pico de años. Y me tiré y digo, hay un hilo conductor que por ahí me doy cuenta, que es el tema de la justicia o el tema de qué nos pasa a nosotros, porque por ahí nosotros decimos, bueno, es Barrera, es un persona, pero estamos llenos de tipos que han hecho y Barrera, ¿sabés qué me decía? Todos se la agarran conmigo, pero a mí me encerraron, me estigmatizaron, yo pagué la condena, y mientras yo estaba detenido, me dice, las cosas siguen pasando y peor. ¿Qué le voy a decir yo a Barrera en ese momento? Nada, porque también nos está reflejando, digamos, a nosotros como sociedad, a un doble discurso muy grande. Bueno, lo vivimos todo el tiempo en la sociedad y más en estas situaciones donde estamos con conflictos sociales, ¿no? Entonces yo siento como que el teatro ya encontró un idioma para decir esas cosas que a veces son quizás incómodas o que por ahí de otra manera la gente quizás no se pondría a conversar o a escuchar. Si lo dice alguien de otro lado, por ahí una canción entra mejor que una idea, ¿no? Ver cómo uno puede colocar ideas. Más o menos por ahí son los caminos que nosotros hemos recorrido a los 30 y algo de años. Sí, bueno, lo que decís es clarísimo porque no son hechos aislados, son hechos puntuales, cada uno con sus características, con sus especificidades, pero forman parte de una problemática en tanto que es masivo, sí, como sociedad nos tenemos que ocupar de alguna manera de los femicidios, de la violencia de género, de las violencias intrafamiliares, de muchas otras violencias también, y el teatro es un lugar, bueno, muy interesante, ¿no? Para precisamente plantear en un encuentro con la gente que va a escuchar una historia, estas ideas y estas emociones también, ¿no? Sobre todo, sí, esos, hacernos los interrogantes. Esas preguntas. Pregunta, que la gente se vaya con preguntas a la casa, con sensaciones que te generen preguntas. Nosotros cuando arrancamos la segunda etapa, la cuarta pared, yo había extrañado un trabajo mío, Treblinka, que una cosa me puse a escribir acerca, mezclaba un montón de cosas de la dictadura, de los genocidios, de Malvinas, del Mundial, todos esos tópicos nacionales que son heridas, que son heridas que lleva a la sociedad, que si uno no las va ventilando, nosotros hicimos un trabajo sobre el atentado a la AMIA, que no fue muy bien, mucha gente dice, ¿pero qué tenés que hacer vos con eso si vos no sos judío? Entonces, explicar lo que es eso, primero un atentado, segundo lo que es la AMIA, que es una institución argentina, y que los que murieron son argentinos, y más allá. Y además, no eran todos judíos. Exactamente. Además de que nos tiene que importar también la muerte de un judío, de un católico, de un musulmán, de cualquier persona más allá de eso. Pero todos esos debates, acá no, Flor, no, el antisemitismo, me acuerdo. Sí, sí. Y bueno, ¿entendés? Entonces, ¿a nosotros qué nos pasa más allá de, con respecto a todos esos odios, hicimos también un trabajo sobre la tragedia de Cromañón? Un trabajo también muy numeroso, como más de 20 actores. Fueron muchas etapas, sí, pero siempre hemos tomado cosas y nos hemos informado. Trabajamos con Memoria Activa para hacerlo de la AMIA, trabajamos con el familiar de las víctimas de Callejeros. Aunque sea para testimonio, para tratar de filtrar esa cosa, ese sentimiento, ese dolor que solamente lo tiene para ser la víctima, ver cómo hacer eso visible para que no, para avanzar quizás para ser más solidario, más empático y avanzar con la idea esta de que tiene que ser medianamente justo, ¿no?, donde nos vivimos, dónde vivimos, cómo nos comportamos, cómo se comporta con nosotros, nosotros con el Estado, estamos con nosotros, con los compañeros, como sociedad. Ser un poquito más equilibrado con eso. Y bueno, desde el teatro tratamos siempre en todos los trabajos de mandar líneas, porque en el Joker también, abordamos a fondo el tema de la problemática, sobre todo después de la pandemia, que quizás ahora estamos viviendo las consecuencias de tanto tiempo de encierro, de tanta locura, incertidumbre, de tocar fondo, de realmente no tener un futuro, de sentir que no teníamos un futuro, a ver cómo nos recomponemos de esos dolores. Y algunos se pueden recomponer bien, pero yo no sé, porque todo el mundo después de la pandemia saltó a estas arenas tan ensangrentadas, ¿no?, y que tenemos que avanzar en situaciones que no sabemos cómo estamos mentalmente. Bueno, vamos compartiendo imágenes de distintas, de distintos trabajos, ¿no? Este es el Joker. Claro. Es el pasado, es la vida de todos nosotros, pero lo más increíble es como que los talentosos y los intelectuales, ¿eh?, claro, contadme. Bueno, provocador el Joker también, ¿no? Sí, esas son de las temporadas que hacemos en Perú. Nosotros estamos todos los veranos, enero, febrero y marzo, estamos instalados en una sala, hacemos... En Lima. En Lima, sí, ya hace muchos años. Y todas las temporadas largas, bueno, son de esa sala hermosa. Que ha tenido un éxito tremendo el Joker en Perú. Sí, 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 en Perú hicimos dos temporadas, también, y era que nosotros no habíamos llegado al país y ya estaban agotadas las primeras tres semanas. Qué increíble, ¿no? Cosa que nunca, o sea, es impensado que pasen por ahí estas cosas, por lo menos las que nosotros hacemos teatro independiente. Claro, eso te iba a preguntar, vos hiciste referencia a La Cuarta Pared. Sí. Contanos sintéticamente qué es. La Cuarta Pared es el nombre del grupo que fundé yo en el año 92. Nosotros al comienzo empezamos a hacer obras de teatro clásicas, o para colegios. Y a partir de ahí, a los dos o tres años, ya hicimos nuestra primera gira de nueve meses. Hicimos 13 países de Argentina hasta México, Cuba, con una obra ionesco. Éramos tres en ese momento los que hicimos la gira. Bueno, eso nos cambió la vida. Me enseñó que no sabía nada de teatro. Nos reventó la cabeza, nos sacó eso de pensar que nosotros acá estudiando teatro acá y que la meca era Buenos Aires. No, nos sacudió. Lo bestia que éramos, los ignorantes que éramos, nos pudimos nutrir de una literatura dramática, excepcional. Conocimos a los mejores popes del teatro latinoamericano, iberoamericano. Nos abrió la cabeza realmente el teatro. Entonces, y también nosotros ahí encontramos la línea, digamos, como política del grupo, que queremos hablar de estas cosas. Ya como descubrimos nuestra propia dramaturgia, nuestro sentido, nuestro objetivo, hasta ideológico del grupo. Y bueno, después vinieron otras producciones, otras giras, después giras de Europa. Ya constantemente ahora nosotros estamos trabajando más afuera que en la ciudad. Y bueno, es una dinámica que nos hace muy bien. Enfrentamos las realidades diferentes, las realidades sociales, políticas, teatrales, de otros lugares, y nos nutre un montón. Y esto que decías de romper con ese esquema de pensar que todo pasa por Buenos Aires, bueno, les dio otra perspectiva, ¿no? Porque, de hecho, bueno, hay muchas cosas interesantes en Buenos Aires. Pero quizás te referís a que mientras algunos actores esperaban esa oportunidad en Buenos Aires, estaban como detenidos sin generar cosas en sus propios lugares o en otros lugares. Claro, o te detienen, es el sueño. Por supuesto, los espectáculos de los Buenos Aires tienen un nivel de excelencia. Yo digo, pero no hay lugar para todos. Porque yo voy a las provincias y hay un teatro fascinante. Y me voy, qué sé yo, ¿qué me iba a imaginar que iba a haber los espectáculos que he visto en Latinoamérica? O la gente que me he cruzado, las historias de los grupos, digamos, esa ruta, digamos, es la verdadera teatral, la que no necesita o requiere de grandes dineros como para moverse. Nosotros, mi primera gira a Europa, me fui, estuvimos también en 13, 14 países, hasta en Rusia. Estuve con un trabajo mío sobre la dictadura que a mí me preguntaban, claro, también nos invitaron a Calcule porque era yo solo. Y era muy barato, acá era la época del uno a uno, pero yo pude conocer y recorrer toda Europa gracias al teatro. Me preguntaban en España de cuánto era la producción, porque después te invitaron a hacer charlas. Yo cuando dije mi producción, siendo el uno a uno, fue de 100 dólares. Después me compré nada más un minicomponente chiquitito que necesitaba para hacer el estreno. Después era todo, no podían creer. Decían el grupo del alambre, la Argentina se tocó el alambre y lo resuelven. Y lo resuelven de alguna manera. Y eso está bueno. Bueno, pero justamente vos decías, yo dejé mi trabajo para apostar a esto. Y seguramente más de alguna persona te habrá dicho, no, pero cómo, vas a dejar un trabajo estable, con obra social, donde cobras todos los meses. Y sí, a ver, todo el mundo me lo dijo. Y vas a hacer teatro que hay una idea de que por lo menos, no sé si es que... No, es que yo también tenía esa idea, porque yo era de los otros también. Sí, sí. Yo también dudaba. De que era muy difícil con el teatro, romarla. Sí, a ver, yo dentro de... Económicamente estamos hablando, ¿no? Sí, la pasé duro al comienzo, la pasé duro más que todo por la incertidumbre. A ver, yo me fui... Yo también renuncié a esa etapa del ministerio, también por cuestiones hasta políticas, si querés sindicales, yo era delegado. Después sentí que mis compañeros, digo, Cabo, ya tenés mi mundo. No estabas ahí, no era tu lugar. No. Me fui y bueno, quemé las naves, no tenía, como decía Chele García, no había plan B, esa es la clave. No pensar en que uno puede... Y darle para adelante, somos... No somos gente gastadora, tampoco, ni nada por el estilo. Entonces, si podemos vivir el teatro, yo digo, soy un, como dice Riquelme, un bendecido. De sentir que a esta edad puedo estar viviendo del teatro, haber criado a mis hijos, que estudien, desarrollarme. Yo, y tener las cosas que deseo, que no son materiales, sino poder seguir viviendo feliz de esta profesión. Digamos, soy un agradecido y no pido más nada y dispuesto siempre como a ayudar a colaborar con los chicos que empiezan, con lo que sea. Yo no deseo más nada que este placer. Porque hay muchos jóvenes y mucha gente que hace teatro, en La Plata especialmente. Sí, sí. Hoy justamente un compañero me decía, escuchalo a Cartoon, hablaba del tema del futuro, de que quizás la inteligencia artificial va a reventar tanto y que como que hay una afluencia muy grande al teatro. Dice, mira, Campanella, que no es ningún Gil, compró la mitad del Gran Rex. Otro tipo compró tal cosa. Los viejos actores están trabajando muchísimo, económicamente muy bien, volviendo al teatro. Ayer hubo una función de Jean-Pierre Noé, creo, acá en el Teatro Argentino, digamos, y varios actores dicen, están por meter un montón de gente y se está por buscar al teatro, quizás espantado por toda esta aparatología que nos inunda. Y sí, fue difícil al comienzo, muy difícil, porque también es difícil porque uno no sabe. Y uno va aprendiendo. Claro, como todo cambio, ¿no? Cuando elegís una cosa nueva que no existe antes. Exactamente. Y tenés que pelear contra tus miedos, pero ese pelear siempre. Y que eso, a mí se me acomodó todo, pero también soy un montón de... O sea, toda la vida con esto. Entonces, estamos bien, estamos bien, contentos, ya te digo, de poder estar viviendo esto. Y bueno, y además con proyectos constantemente, porque esto que decías vos también, el generar, el abrir puertas afuera, les da más posibilidades constantemente. Sí, sí, sí. Nosotros, ya te decía, durante el año por lo menos tenemos tres giras afuera, y giras largas. Y eso nos hace crecer mucho ese training de cambiar de ciudades, que ahora nos ha hecho una región para Colombia. Si bien tengo cuatro semanas de temporada en Bogotá, hay otras ciudades que hay que picar, ya que vamos, venimos y hacemos, vamos trabajando casi todos los días cuando estamos de gira. Y después otros proyectos, también nosotros hemos hecho películas. Bueno, eso te iba a decir, también has estado haciendo cosas en cine. Sí, sí, sí. Cine como actor y cine como director. Son videos, películas documentales que le he estrenado ya, políticas documentales, una de Victoria y Beto, y después como actor, por lo menos en un par de películas, La muerte después, de Odradec, director Martín Bastida, y según la última producción, Proyecto de Higuera. Relacionada a la vida del Che. Sí, no, es la historia de un padre y un hijo, que hacen un recorrido, hacen el camino del Che, y mientras tanto está ahí una conversación de vida con el hijo, de sueños, proyectos y todo eso. Y eso también está funcionando en festivales, y bueno, contento. Hicimos también un libro acerca de los, todo como grupo La Cuarta Pared, la biografía de 1200 desaparecidos de La Plata Virgen Senada. También fue presentado ese libro, y bueno, siempre atrás de este tipo de proyecto, pero no teatro, ahora tenemos cuatro o cinco piezas que ya están escritas, pero no hacemos tiempo como para el desarrollo, dirigiendo algunas cositas, pero tranquilo, pero bien contento. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de esto que haces, de este presente, teniendo en cuenta lo que decías, que bueno, que en su momento hubo muchos miedos, como tenemos todos cuando tomamos algunas decisiones o incertidumbre, pero ya podés mirar un poco lo recorrido, un poquito para atrás, ¿no? Qué buena pregunta, qué buena pregunta porque es algo que yo me estoy respondiendo por este último año, yo ahora voy a cumplir 62, me habrá pegado el viejo de los 60, porque justo me cayó la pandemia, y para mí la pandemia también fue un piso de rebote, viste cuando hay que tocar fondo, bueno, yo lo toqué al fondo, yo lo toqué al fondo y hice, tuve que hacer un giro brutal. Claro, porque por ejemplo para los actores fue muy difícil, ¿no? Sí, fue difícil, pero yo no la pasé mal económicamente, porque yo venía de una gira, pero la angustia... De no saber cuándo ibas a poder volver. Sí, más que todo la angustia más existencial de vida, de mi familia, de mis afectos, ves como todos mis amigos se iban muriendo en distintos puntos y no, toqué fondo con eso, toqué fondo, me llené de información, yo siempre digo, es una locura, pero a veces, lo digo y no me da vergüenza, en esas madrugadas que yo me quedaba en la pandemia esperando que no venga la muerte, termine mirando todo tipo de información, termine mirando autopsias, mirando una autopsia en vivo hasta que después a los dos o tres días dije, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Pero me pegó mal y de ahí, eso fue lo que reboté para arriba y decidí cambiar. Y cómo vivo este presente, bien, tratando ya de no pensar tanto en esos futuros que siempre teníamos, como que todo iba para el futuro. A mi edad, yo digo, estoy empezando quizás a disfrutar a fondo de todas las cosas que construí, amigos, familia, pareja, hijos, disfrutarlo a fondo y que todas estas cosas de funciones, de los placeres que me da tener este trabajo, sean solo para ser feliz y ser feliz junto a la gente que uno quiere, que uno ama y te juro que no tengo nada material que me mueva el piso. No tengo deudas, que es el mayor tesoro que tengo, pero después nada más estoy dedicado a vivir y a disfrutar y ser feliz lo que me queda, nada más es mi proyecto. Gracias Horacio por estar con nosotros, charlar, compartir todas estas cosas y bueno, seguiremos en contacto con todos los proyectos tuyos y de La Cuarta Pared. Muchas gracias. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.